Mi nombre es Verónica Molina, soy ex paciente del Hospital de Trauma. Hace cinco años, en la época navideña, yo estaba de camino a mi casa luego de estudiar, me quedé dormida guiando y choqué contra un árbol. El doctor Pablo Rodríguez me recibió aquí al llegar, le explicó a mis padres la severidad de mi accidente. En consecuencia, tuve que estar seis meses en el Hospital de Trauma, pasé navidades, despedida de daño, reyes, completa aquí en el hospital. Y a pesar de ser una situación muy fuerte y muy difícil para mí y para toda mi familia, pudimos lograr pasar una buena navidad y pasarlo junto gracias al hospital y gracias a todo el esfuerzo de todos los doctores que trabajaron arduamente para que mi recuperación fuera un éxito y para que yo pudiese estar hoy aquí para frente a usted. Tuve una fractura de fémur, tuve una fractura de tobillo y tuve que pasar una cirugía exploratoria que causó un frozen abdomen y unas laceraciones al intestino delgado y eso causó que tuviese que extender mi estadía aquí en el hospital. ¿Qué pasa si yo un día llego de paciente al centro de trauma con una lesión amenazante a mi vida? Pues tengo que decirte que vas a entrar primero a la unidad estabilizadora. La unidad estabilizadora es una unidad intensiva que tenemos en el centro del centro de trauma donde tan pronto llega un conjunto de médicos desde el facultativo que tienes el turno 24 horas para cuidarle tu salud aguda como los residentes que son tan pruebas de aprendizaje pero son parte de un equipo con diferentes niveles de experiencia con un personal de enfermería de primera terapista respiratorio técnico de rayos X de momento tú llegas y tienes al lado tuyo 10, 12 personas todos buscando el bien común tu salud, tu seguridad, tu vida y no es raro que las intervenciones se hagan en forma automática porque nos hemos acondicionado a eso y de momento en menos de 5 o 10 minutos tú tienes una evaluación completa que si hay que llevarte a esas operaciones activamos esas operaciones y en los próximos 15, 20 minutos media hora vas a estar en esas operaciones si hay que hacerte un estudio en CITISCAN lo coordinamos y los próximos minutos vas a estar en CITISCAN Mi nombre es Mariela González soy manejadora de casos de aquí del hospital de trauma soy enfermera dentro de las funciones que hago aquí en este rol de manejo de casos pues poder detectar y referir situaciones que se alejen en las desviaciones de cuidado del paciente y fomentar programas de mejoramiento el rol de enfermería en esta Navidad y como básicamente todo el año es dar un cuidado de calidad a estos pacientes politraumatizados no solamente el proceso de resucitación el proceso de manejo de cuidado de enfermería sino también cuidado y apoyo a los familiares de los pacientes es bien abarcador también estamos trabajando con prevención como nosotros la intención es que podamos prevenir que estos pacientes sean afectados en esta Navidad pero en realidad el cuidado de enfermería es de alta calidad Creo que la experiencia más difícil que pasar dentro del hospital es el sentimiento en caso con el mío que no me podía levantar de la cama fue el sentimiento de impotencia de no tener control acerca de lo que te pasa o de lo que tú sientes o de lo que puedes hacer con tu cuerpo o lo que no y en muchas ocasiones estaba llena de mucha frustración y de mucho desespero de poder hacer las cosas que yo quería y cuando mi familia ya no sabía qué decirme cuando mi familia ya no encontraba las palabras para darme luz el doctor Pablo Rodríguez siempre estuvo ahí siempre se sentó conmigo me explicó lo que estaba pasando me ayudó, me orientaba me pedía que tuviese paciencia que viera la esperanza que viera la luz al final del camino y yo, bueno, entraba a sala y cuando no veía que el doctor llegaba le pedía a todos los residentes y a todas las enfermeras que llamaran a sugerirse que el doctor iba a llegar a verme y atenderme porque yo solo quería estar con él y estar segura de que él iba a estar presente El trauma es una enfermedad conocida así reconocida así en el 1979 primera causa de muerte en gente antes de los 44 años primera causa de muerte en niños y es mayor en niños que la suma de las próximas nueve causas es una enfermedad prevenible que se puede evitar se puede evitar si no consumimos alcohol para guiar si no conducimos a velocidades altas si no rebasamos una luz roja si nos ponemos al cinturón de seguridad si no usamos motores y Ford Tracks todas estas cosas se pueden evitar es una enfermedad que se tiene que atender en Puerto Rico coger un avión para ir a Florida que es el estado más cerca es imposible porque el 80% de la gente que muere por trauma muere en la primera hora y de aquí a Miami el vuelo es dos horas así que es imposible así que este hospital debe tener todos los recursos económicos para tener la capacidad de contratar personas y la capacidad de tener equipos materiales que son los que dan apoyo al pueblo de Puerto Rico en este único centro de trauma de Puerto Rico y del Caribe la fundación este año lanzó su campaña que tu navidad no sea un trauma la misma consiste de cuatro videos donde estamos mostrando que durante la época navideña hay un aumento de accidentes de tránsito balas perdidas al aire caídas y accidentes por pirotecnia nosotros como fundación queremos llevar un mensaje de prevención creo que para mis padres la parte más difícil de pasar esta situación en las navidades fue el saber que yo no iba a poder estar presente en todas esas actividades familiares porque estoy rodeada de una familia bien grande llena de mucho amor llena de muchas tradiciones en la época navideña y el saber que yo no iba a estar presente en todas esas fiestas yo sé que yo lo sentía mucho y estaba muy preocupado y más que el tiempo que empezó la navidad esas primeras semanas de diciembre yo estaba en coma así que ellos estaban con mucho miedo y con mucha incertidumbre pero creo que mi familia se encargó de que aunque todo se veía como gris ellos se encargaron de asegurarse de que mi navidad estuviera llena de luz y de alegría ellos se encargaron de decorar mi cuarto con todas las cosas de navidad me llenaron el cuarto de fotos para que yo no me perdiera nada mi familia hacía las fiestas y me llamaban por FaceTime para que yo viera todo mi familia montó en las fiestas de navidad montaba unas mesas con todas mis comidas favoritas y me llamaban y me decían que lo iban a tener listo cuando yo regresara que todo iba a estar esperándome cuando yo regresara así que toda mi familia fue el apoyo que yo necesitaba para saber que iba a salir de esa y que íbamos a volver a tener una navidad llena de felicidad también la clave de mi recuperación definitivamente fue el apoyo que yo sentí de aparte de mi familia de yo siento que los ángeles que están en el centro médico porque aparte de las excelentes enfermeras que yo tuve que trabajaron conmigo que estaban conmigo todos los días todo el grupo de doctores de trauma todos los doctores fueron excelentes el doctor Pablo Rodríguez el doctor Canario la doctora Joy el doctor Amaury todos estaban conmigo todos los días todos me dieron todas las ayudas que yo necesitaba y a mi gracias a Dios nunca me faltó nada así que yo doy fe de que este hospital para mi ha sido lo que me salió por la vida y gracias a eso ustedes quieren el alcohol y la velocidad en esta época de navidad junto con las armas de fuego sobre todo las balas al aire la pirotecnia y las caídas componen una serie de condiciones que se pueden evitar el trauma es prevenible en el 95 por ciento de las veces escúcheme en claro 95 por ciento de los incidentes se pueden evitar se pueden evitar estudiados si no consumimos alcohol velocidad motora full track usamos el cinturón y no rebasamos una luz roja señores vamos a ser parte de la celebración de esta navidad que todos los días te esperen que te esperen en tu casa te reciba si en la despedida de año si en la navidad el abrazo que nos damos como buenos puertorriqueños que este año la ausencia de este abrazo no falten tu familia vamos a luchar para que eso sea así y que esta navidad pueda ser una navidad que sea diferente que la podamos disfrutar haciendo las cosas que se pueden hacer para evitar que una página negra manche este periodo tan bonito del año mi recomendación mi recomendación para cualquier paciente ojo en que está hoy pasando una larga estadía dentro del hospital sería que no importa lo que pase nunca pierda la fe creo que que Dios en esos momentos difíciles en la vida te da una luz y te da una energía que a lo mejor ahora mismo no la entiendes y cuando estás ahí la sientes la sabes y sabes que todo va a estar bien que no puedes perder la fe y que al final del día estás en las mejores manos que puedes estar en Puerto Rico con los mejores doctores y los mejores enfermeros y tener fe de que todo va a tomar el curso que se supone y que va a salir adelante a todos esos papás que están siendo de cuidadores y de y de visitantes en los hospitales que que no pierdan la fe que no pierdan la esperanza que le crean todo lo que dice el doctor y que le den a su hijo o a su familiar las esperanzas de que va a salir que le den esperanzas para el futuro y que siempre estén presentes y que lo escuchen porque en el momento creo que solo el paciente sabe lo que necesita y solo el paciente sabe cómo se siente sigue con escucharlo y con estar presente y con llevarle alegría es más que suficiente Dios tiene la mano encima del centro de trauma aquí hay cosas que yo no podría explicar médicamente de cómo se salvaron tendría que decirlo que Dios puso su mano encima del centro de trauma y lo digo constantemente porque lo digo con el corazón Dios tiene la mano así tal vez porque ve el corazón de la gente que trabaja aquí esforzándose en llevarle a salud a un paciente que está altamente lesionado que está críticamente enfermo así que podría dar fe de tantas cosas el caso de Verónica que ustedes vieron su relato es uno de esos que Dios puso la mano encima de ella y gracias a ese esfuerzo tenemos una trabajadora en Puerto Rico luchando por este país se rehabilitó está trabajando así que el centro de trauma sin duda colaboró en que un puertorriqueño se devuelva a la fila de trabajo a luchar por este país así de grande es el centro de trauma de Puerto Rico la fundación de asistencia del centro de trauma quiere lograr muchas cosas y entre ellas recaudar fondos para lograr que el centro de trauma de Puerto Rico tenga los mejores profesionales de la salud los mejores equipos para que en caso de que tengamos que llegar al centro de trauma estén disponibles como joven le exhorto a todos los otros jóvenes en Puerto Rico que estén bien conscientes que el sueño es algo que les puede cortar la vida que tienen que estar bien pendientes ahora en todas estas épocas navideñas que salimos a janguear que estamos terminando finales que podemos llegar tarde a nuestras casas que son las 2 de la mañana y tienes sueño que mejor es que te quedes donde estés que mejor es que llamen a tus padres para que te recojan que pidas un Uber que busques cualquier otra manera pero que no te tiras a la calle a guiar porque no es nada más que puedes costar la vida de otro sino que puedes costar tu vida puedes pasar 6 meses en hospital o puedes pasar más puedes pasar navidades en trauma o puedes causar trauma a tus familiares también así que te exhorto a que te quedes en tu casa o que le pidas a alguien que te recoja pero no guíes con sueño y no mezcles el sueño con alcohol porque puede ser muy dañino para ti y para toda tu familia así que exhorto a la gente que antes de hacer algo que ustedes saben que es de alto riesgo piense que lo están esperando en su casa su mamá su papá su esposa su esposo sus hijos su primo la persona que tanto usted ama por esa persona haga las cosas con prudencia queremos recibir el año que viene con los mismos familiares con los que empezamos y queremos que los próximos años sean unos años gratos pero esto no va a poder ser si no tenemos la conciencia de que tenemos que hacer las cosas en forma prudente por favor únase a este esfuerzo grande de mucha gente que quiere levantar conciencia y que usted sea un protagonista de lo que va a ocurrir el año que viene como ser partícipe y que no sea su recuerdo lo que es la mente de su familia